cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena muy buenas tardes muy bienvenidos como siempre bueno nosotros estamos cerrando una semana podemos decir la primera de noviembre íntegra y conjuntamente con ellos siempre la síntesis de los hechos más destacados que pueden estar escuchando en 89.9 fm máxima como si también a través de las redes con la impronta cadena 9 empezando por el canal de youtube eje central de cobertura y a partir de ahí sale en x lo que era twitter en el facebook e instagram tenerlo presente bueno hoy es el día del empleado municipal en muchos distritos en la celebración de esta jornada dispusieron un asueto administrativo en reconocimiento al servicio a la labor a la entrega a la vocación de brindar lo mejor para cada uno de nosotros en el caso 9 de julio se corrió al lunes después vamos a hablar por el tema de algunos servicios cómo va a estar funcionando pero lo cierto es que la jornada busca en esta celebración resaltar cada uno de los empleados municipales que llevan adelante esa tarea con mucha nobleza al servicio de cada uno de nosotros el resto de la población pero esto ocurre en todo el distrito vaya un reconocimiento público para cada uno de ellos estamos con 21 grados de temperatura y hoy la máxima llegó a 25 grados empezamos con 10 grados fresca la mañana pero linda bueno mañana como se presenta 14 para empezar parecida a la de hoy un poquito más elevado pero 29 de máxima y el domingo atención con lo que les voy a contar la mínima es de 15 grados la máxima 22 pero se están anunciando en la mañana lluvias aisladas cuando se dice lluvias aisladas excepcionalmente que hay algún chaparrón pero si alguna precipitación puede ocurrir en la tarde y en la noche tenerlo presente para la organización de actividades al aire libre máxime que este fin de semana está mañana a la noche saliendo de la catedral a las 21 horas para estar llegando cerca de las seis y media de la mañana al monasterio benedictino santa maría de los toldos la peregrinación diosesana también desde los toldos va a venir otra columna y después se aguarda para la hora 7 de la mañana la misa celebrada por el obispo de la diócesis monseñor ariel torrado mosconi bueno esto es lo que hasta ahora no se ha modificado y después la otra actividad a las 11 en deney que va a ser la entronación de una réplica de la virgen de luján que se ha regalado a la localidad y se va con una procesión poner en la iglesia hermosa iglesia dicho sea de paso también la bendición va a estar a cargo del obispo ariel torrado mosconi bueno vamos con los hechos más destacados hoy se hicieron entrega a todos alumnos del último curso de las escuelas de la zona rural en una en un acto que se llevó a cabo en una de las aulas en un salón acorde al acontecimiento en la escuela de educación técnica número 2 ahí en tomás cosentino y tucumán estuvo encabezado por un funcionario de la provincia de buenos aires en reemplazo de las máximas autoridades de la cartera de educación bonaerense y en este caso estamos hablando de quien llevó adelante algunas consideraciones que ahora les vamos a mencionar también estuvo la jefa comunal maría josé gentile y la intendente destacó que esta herramienta que reciben los estudiantes es esencial para su desarrollo desde la conectividad y lo que van a realizar conjuntamente con ellos toda la ceremonia estuvo encabezada por la jefa distrital en educación gabriel atiani y por los restantes funcionarios además estaba male defuncio la senadora bonaerense y otros funcionarios e inspectoras y demás del área de la provincia de buenos aires agustín robla contó que me refiero al funcionario que llegó adelante la ceremonia en nombre de las autoridades de la provincia que en estos días atrás estuvo entregando igualdad conectar estas nebuts en alberti en bragado de acá se iban a baigorrita una localidad del distrito de general viamonte en el marco de este compromiso que tiene dijo asumido el gobernador de la provincia de buenos aires de seguir entregando esta herramienta esencial para el aprendizaje pero que también la pueden dar otro uso los que la reciben pero en el fondo se trata de una suerte de diccionarios en términos educativos en la palma de la mano o si miramos más en extenso una colección de diccionarios o enciclopedia en la palma de la mano que antes teníamos que ir a las bibliotecas escolares si no contábamos con esas herramientas en nuestra casa y conjuntamente con ellos hoy todo esto se facilita a través de la conectividad y tenerlo a través de una computadora de una notebook o una de una tablet perdón o de un celular y esta grande ventaja el hecho es que hoy se llevó a cabo este acto y más tarde después se celebró en la localidad de french los 125 aniversarios de la escuela de esa la escuela primaria y entre las presentes hubo una alumna que es una alumna particular porque nació en frente se creó en frente estudió la primaria y después se casó con un hombre del gran buenos aires se fue a vivir a caseros tuvo familia y una de sus hijas es hoy la inspectora jefa distrital me refiero a gabriela tiani y la madre ha estado presente en este acto con mucha emoción y recordando aquellos pasos por esas hablas fíjese lo que es la vuelta de la vida no como como impensada y todo lo que lo que genera entre otras personas que también pasaron por esas aulas y se acercaron en un suceso tan importante que es cumplir 125 aniversarios de educación de entrega al desarrollo de la de los de los niños en este caso en french bien me voy hasta carlos tejedor porque recibió una noticia muy triste un hombre llevando delante las tareas en un ex calpón del ferrocarril con una maquinaria de la ruralidad bueno en una maniobra que se está investigando quedó aplastado falleció en el acto se llevó a cabo una tarea de investigación para determinar exactamente qué es lo que ocurrió y conjuntamente con ello esto ha impactado no sólo en carlos tejedor sino también en la región porque porque todos los días hay personas que están trabajando con distintos tipos de herramientas de maquinaria deporte algunas más importantes otras menos importantes y que no hay que descuidarse en absoluto si bien uno no sabe exactamente qué pasó pero estar siempre atento porque un descuido fíjense este episodio triste de un hombre joven de 33 años bueno vuelvo 9 de julio porque por un lado se han realizado algunas obras de bacheo en la avenida antonio a ita a la altura de eva perón y freire en un reclamo de vecinos el pavimento deteriorado se reparó la obra se están haciendo bastante trabajo de esta naturaleza en distintas avenidas y calles de 9 de julio a medida que nos vamos enterando se las vamos contando y también trabajos similares se están se han realizado en la localidad de french ya que estábamos hablando del 125 aniversario de la escuela república del perú en la denominación de ese establecimiento educativo bueno ustedes ven en imágenes esas obras también para acomodar el pavimento que en algunos aspectos se ha presentado como deteriorado en el marco de llevar el municipio a cada uno de los de los lugares precisamente donde se encuentran este este el municipio en cada población donde van los funcionarios y demás bueno uno de los aspectos que se le ha propuesto es a la misma jefa comunal con si también a los funcionarios que presten atención que hay pavimento para reparar bueno ahora se está haciendo en french de ahí cuando llegue la emulsión van para facundo quiroga que es la otra tarea pendiente pero que estaban faltando los insumos ahora están empezando a llegar de hecho sea de paso bien y hablando de tareas del área de obras y servicios públicos de la municipalidad una de las que se vio en las últimas horas es la limpieza y conjuntamente con ello de un canal de desagüe que une de un sector de lo que se denomina barrios unidos con el acceso a presidente perón y a partir de ahí sigue todo el agua camino de las distintas rías para que lleven adelante su curso de tal manera que si hay a lluvias él no haya ningún tipo de inconveniente para el escurrimiento y no haya hasta camiento que es parte de las tareas que cuando no se llueve se limpian precisamente para evitar después dificultades bueno y en otro orden de ayer este medio estaba contando un suceso que había ocurrido en deró los concejales estuvieron interiorizando y están trabajando para una ordenanza en el marco del rol y las funciones de los martilleros públicos en los respectivos distritos y en este caso en la jurisdicción de tranquilauken porque porque empiezan a aflorar en las prestaciones de servicios similares por aquellos que tienen un nombre de fantasía o llegan con alguna franquicia y la preocupación es que no estén encuadrados dentro de la normativa que rige la profesión del martillero en la provincia de buenos aires y a partir de ahí se están interiorizando en varios municipios para sacar ordenanzas y recordar el rol y la función que tienen cada lado cada uno de los martilleros y evitar una suerte de competencia desleal o que no están ajustado a la normativa vigente y evitar dolores de cabeza también a la población cuando contrata los servicios de un martillero en la compra venta de inmuebles esencialmente a raíz de eso hemos estado dialogando con carlos porno prono prono perdón que es integrante del colegio de martilleros de la zona de tranquilauken es vital que el sector inmobiliario se regule con ética y transparencia para proteger a los consumidores a la población una charla interesante la tienen en su totalidad en el canal de youtube de cadena 9 que fue llevada a cabo en la en el despertate de esta de esta mañana pero el tema central es ese mecanismo de resguardo para estas modalidades que se pueden asemejar surgió de la conversación a lo que había ocurrido con los farmacéuticos que salieron a protegerse a pedir una normativa para evitar dolores de cabeza con una prestación de servicio con farmacéuticos pongamos el nombre y apellido y que la corte suprema entendió que había que respetarse la normativa vigente en la provincia de buenos aires en resguardo de la tarea de los farmacéuticos bien y hoy el gobernador de la provincia de buenos aires encabezó en la universidad nacional de luján la apertura del primer congreso provincial de agroecología nosotros habíamos llevado a cabo acá el anuncio por lo que esto está significando para los sectores de producción y en el fondo es la estimulación que está teniendo la provincia de buenos aires a través del ministerio que conduce javier rodríguez ponerle valor agregado a la producción primaria y a partir de ahí abrir otros caminos de comercialización dentro de la provincia fuera de la provincia del país y también en el exterior y de ahí la importancia de este congreso provincial de agroecología y conjuntamente con ellos también proteger los suelos en los aspectos de momento y llevar adelante la una sana alimentación sigo en la zona rural porque hay una alerta fitosanitaria nacional para prevenirse del ingreso de una plaga que llega vía bolivia y que se puede trasladar a través del viento incluso y que esto está perjudicando al cultivo de girasol hay toda una explicación en cadena 9 puntocom si nosotros le damos los títulos y algún otro lineamiento para que lo tengan presente pero lo cierto es que esta plaga se puede trasladar fácilmente desde en los zapatos quien está en bolivia y pasa a la argentina desde el viento tranquilamente de alguna herramienta de trabajo del porte que fuera que quedó ahí pegada se traslada elige los cultivos de girasol y a partir de ahí perdón los perjuicios que pueden estar originando tenerlo presente por todo eso y en el marco de las tareas de limpieza que se realizan lo que comúnmente le llamamos el basural pero en el área de la separación de residuos hoy salieron camión con acoplado de neumáticos que fueron recogiéndose que se tiran en ese lugar y conjuntamente con ello para preservar el lugar lo cierto es que se llevaron de 9 de julio para su correcta disposición pero sobre todo fíjense ustedes que está en el marco de la campaña de protección del dengue porque cualquier acumulamiento de agua por mínima que sea a partir de ahí va el mosquito con los huevos y puede ser precisamente de la serie que hace a los mojitos que transmiten el dengue por lo tanto es importante en el marco de la campaña que este medio viene insistiendo en la protección del dengue este cuidado también especial y específico relacionado con eliminar los neumáticos que puede ser factor de acumulación de agua como muchas veces lo vienen diciendo los entendidos y sobre todo de la secretaría de salud de la municipalidad de 9 de julio todos los profesionales todas las profesionales insisten con esto cada vez que nosotros llevamos adelante alguna entrevista relacionada con el área y en este caso con la protección del dengue bien el otro tema que está relacionado es con una de las tareas importantes de capacitación que lleva adelante la municipalidad en este caso para ser camarero para formarse en una vocación de servicio en una atención a otros en una mesa en el marco de un servicio de gastronomía la inscripción se conmó con 25 script inscriptos están formándose para brindarnos a nosotros en calidad de comensales una mejor atención un tema de preocupación y también parte de lo que se está haciendo en san cayetano y es fomentar precisamente esta formación que tiene amplia salida laboral hoy se pueden ver ustedes en imágenes ya los inscriptos presentes y en la asistencia precisamente en la tarea que están desempeñando me voy a dudíñat porque el próximo jueves 14 se va a realizar un apoyo a la búsqueda de empleo para personas con discapacidad se va a realizar una jornada en esa vecina localidad y del distrito nuevo juliense a los fines de abrir puertas a las posibilidades que se tengan de los que entregan empleo pero también conocer los detalles y el porqué el alcance de esta búsqueda de empleo para estas personas están todos invitados no sólo de dudíñat sino también de la región incluido 9 de julio para interiorizarse les deseamos más temprano que hoy es el día del empleado municipal la celebración en 9 de julio va a ser un asunto el día lunes tenerlo presente el 11 es decir la municipalidad va a estar cerrada en sus servicios como así también todas las delegaciones del distrito 9 de julio y esto afecta algunos servicios entre ellos la recolección de residuos hoy viernes que es el día del empleado se lleva adelante normalmente tenerlo presente ya es hora de empezar a sacar la bolsita domiciliaria el lunes no por ser el feriado así que tenerlo presente para los cuidados y sobre todo no contaminar el medio ambiente con algunas actitudes impropias que solemos tener me incluyo las generales de la ley los vecinos en este en este distrito tenerlo presente que es precisamente el lunes por el asueto administrativo bueno nosotros calificamos con un poco de humor también pero que les va a llamar la atención es que los reyes van a estar llegando a 30 y con 9 de julio con la competencia que entusiasma mucho en el verano que es esto el futsal va a empezar el 6 de enero del año 2025 pero ya se abrió la inscripción hasta el 6 de diciembre de manera tal que los equipos 16 en competencia se puedan inscribir y después todo el torneo se va a estar desarrollando lunes miércoles y viernes como lo viene haciendo pero que congrega enorme cantidad de gente y expectativas por el entusiasmo que despierta este fútbol rápido dinámico con reglas particulares que es en el que es el fútbol o fútbol sala y conjuntamente con ello en espacios más reducidos pero con mucho dinamismo por eso y cosecha entusiasmo y siempre las instalaciones de él estadio báncora está totalmente colmado de espectadores muchas noches no venta un alfiler así que tenerlo presente por esta invitación que está haciendo el club atlético 9 de julio y me voy a lo que pasó anoche en el marco del torneo regional federal amateus como consecuencia que en el estadio que estoy haciendo referencia en este caso atlético pero en el ramón en eporati empataron 1 a 1 local con 11 tigres ya en el final del partido logró atlético el empate cuando parecía que la victoria era de 11 tigres y en el rojo del palomar el equipo atlético de carlos casales ganó 3 a 0 precisamente agustín álvarez esto significa que hay dos equipos que ya tienen 10 puntos uno de ellos es atlético de carlos casales y otros 11 tigres con este empate atlético en julio quedó con 8 pero está haciendo unidades agustín álvarez la próxima fecha se define quiénes son los que van a seguir en competencia de aire entusiasmo de este certamen vengo al fútbol del torneo a de la liga 9 juliense porque porque se abre esta noche para empezó hace un ratito mejor dicho a la séptima fecha y que están jugando en el estadio de 11 tigres en el coqueto la niña con dudignac ustedes saben que hubo un problema que se resolvió en esta semana en la liga 9 juliense que es la ausencia de policías porque hay pocos policías en el distrito para atender la seguridad de los estadios por eso se iba a suspender la séptima fecha en conclusión se juegan dos partidos uno empezó hace un ratito hasta ahora la información que nosotros tenemos en el comienzo de este servicio informativo y van 0 a 0 el otro partido se va a estar completando el domingo que san martín con libertad pero además el domingo se van a jugar dos partidos que habían quedado pendientes uno está relacionado entre atletico 9 de julio con agustín álvarez tenerlo ahí presente y el otro equipo también pendiente es el fortín con french así que se va a completar lo atrasado y dos partidos de la próxima fecha que se va a completar la séptima en el transcurso de la semana y el domingo venidero se va a ir armando el calendario semana a semana lo adelantó el presidente de la liga el doctor barucco como consecuencia de contar con disponibilidad de los del servicio de seguridad policía en el marco de la ausencia de hombres que fue tema importante de tratamiento durante toda esta semana estamos hablando no solo esta semana informativa sino también este viernes recordándote que tenemos 21 grados de temperatura hoy la máxima llegó a 25 empezamos el día con 10 grados mañana atención una mínima de 14 grados máxima 28 un día similar al de hoy nada más que más calor pero el domingo atención porque empieza con 15 grados de mínima llega a 22 y hay un pronóstico de lluvia aislada por la mañana y por la tarde puede haber alguna acumulación de agua no muy fuerte y en la noche tenerlo presente por los acontecimientos para el fin de semana entre ellos a la luz de este pronóstico se suspendió la celebración del día de la tradición que estaba previsto en el de la estación de trenes a partir de la hora 16 conclusión el día de la tradición se pospuso no se va a hacer esa celebración del día de la tradición por lo que estábamos mencionando hasta ahora sigue la insistimos la peregrinación al monasterio santa maría de los toldos todos los que quieran caminar lo pueden hacer otros ahora muy temprano van a ir a la mesa que prevista para las 7 del domingo que la celebración también con una pequeña procesión ingresando la imagen de la virgen de luján una réplica de la que está en la basílica histórica basílica patrona de la argentina de las rutas que llegó a deney y que va a estar siendo bendecida también por el obispo y el torrado moscone que tengan un excelente fin de semana no se olviden siempre minutos a minutos cadena 9 puntocom con todas las informaciones siempre a lo largo de todo el año y conjuntamente con ello el lunes a las 7 de los esperamos el despertante chao